Estamos abriendo la cinta costera 3 que la cuida el SPI y estamos buscando el SPI, yo me quité un par también, porque en la ley dice 12, él tiene 12, lo que pasa es que él debe tener mucho miedo y por eso tenía como 24, 19, 24, culillos. Oiga, y a la oposición hay que exorcizarlo o hay que tirarle agua bendita. Agua bendita.